10 minutos antes de las 2 de la tarde, de las 3 de la tarde, 14 horas con 49 minutos. Y bueno, estamos platicando con Alberto Legorreta. Un tema también interesante, Alberto, una recomendación que hemos platicado aquí de Trasbambalinas, una recomendación bastante like que este día tienes que hacernos. Y pues habla justamente de The Story of Dayana, que es la verdadera historia, o ellos te pintan así la verdadera historia de la primera serie de dos cárceles, en la que se hacen pues algunas entrevistas, ¿no? De gente que estuvo cercana a la realeza y que pues despeja todas estas dudas, de la princesa Dayana, cuéntanos. Pues sí, fíjate que justamente tiene unos 15 días aproximadamente, que cumplió pues 23 años, si no me equivoco, de fallecida, y volvió a aparecer en Netflix esta plataforma, como tú bien decías, este monstruo del streaming, aparecieron las sugerencias, ¿no?, de Lady Diana. Entonces, pues yo me di como la... Siempre me estoy a la búsqueda de qué nos propone Netflix, a ver si es cierto. Pero creo que hubimos mucho toda esta temática, justamente como tú dices, de esta princesa, que finalmente sí rompió, ¿no?, sí rompió esquemas en su momento, pero que además se preocupó por el otro, ¿no?, por ese otro que no era como ella, que estaba pues en una situación de desventaja, ya sea por enfermedad, ya sea por hambre, ya sea... Recordarás que hizo todo este movimiento en contra de las minas, que pues tanta desgracia causaba, ¿no?, en ciudades que la gente no podía ni siquiera caminar por el campo, porque perdía las extremidades terriblemente y horriblemente, y ella fue a hacer esta caminata, ¿no? Vamos a lo que quisiera llegar y un poco pensando en lo que estamos viviendo, y ya lo habíamos comentado por ahí en algún momento con Lulu, pues que pensáramos en esas personas que, hablando de las unidades habitacionales, se han visto generosos, se han apoyado a esa otra persona que a lo mejor vive sola, que es de tercera edad, que necesitaba un apoyo, ¿no?, que le llevaran su supermercado, etcétera, o que la llevaran al médico, y que pensáramos un poco en que no necesitamos estar justamente privilegiados por la realeza o por el dinero o por situaciones de ventaja para poder apoyar y ayudar a ese otro que sigue todavía, ¿no?, que sigue necesitando de nosotros, y que, bueno, pues creo que este tipo de documentales, tanto como tú bien mencionaste, el de Story of Diana, y el otro que es el Diana en sus propias palabras, en español se llamaría, son documentales que sí giran un poco a torno, más allá del escándalo, y ya sabes que si lo parecerían los paparazzis, que si murió de una forma u otra, pues sí, esa es parte de su historia, pero creo que la esencia de ambos, y eso creo que fue lo que me gustó a mí, es mostrar a esta mujer que era simplemente una mujer, ¿no?, que tenía, pues sí, la bondad y el afán de probablemente, pues sí, seguir apareciendo porque finalmente era una mujer que cautivaba, pero de ayudar a ese otro, y ayudó en muchos terrenos, en la pandemia del SIDA ella también fundó, y ayudó a muchísima gente, con gente en hambruna, en África, en Paraguay. Ajá, entonces creo que más allá del paparazzi que llevamos dentro, es simplemente que pensemos en esa otra persona que a lo mejor vive enfrente de nuestra puerta, y que puede necesitar nuestra ayuda, y que quizás ahí seamos parte de una realeza, ¿no?, al ser solidarios, al ser buenos vecinos, al ser pues otro tipo de ciudadanos. Sin duda alguna, mi querido Alberto, dicen que en la época de crisis, pues el ser humano transmite lo peor y lo mejor de cada uno, pues tratemos de ser empáticos justamente en medio de esta situación, no se necesita hacer una labor filantrópica en grandes masas, bien lo dices Alberto, de repente el voltear a ver a tu vecino, qué le hace falta, qué le hace falta a tu propia familia, de repente estamos como muy inmiscuidos en nuestras redes sociales, preocupados por lo que está pasando con terceras personas, pero no volteamos a ver el círculo cercano que tenemos, y créanme que hay muchas necesidades también en el círculo cercano con las que podemos cooperar, bien lo dices, pues Lady Diana fue una mujer de carne y hueso con errores y defectos como todos, con también muchas virtudes, y bueno, esta miniserie que bien nos recomiendas este día, justamente retrata de... ...de truista, también que creo que es la más importante, y evidentemente leía yo pues esta parte de los mitos y las leyendas que en torno a la princesa Diana se han contado desde su nacimiento, su adolescencia, hasta aquella noche trágica del accidente en automóvil ahí en París. Y bueno, pasemos, si te parece, antes de estos últimos minutos, mi querido Alberto, aterrizamos y pasamos de la realeza a lo aterrizado, con algunas preguntas que nos han llegado de nuestro radioescuchas en torno a las actividades de la Procuraduría Social. Una de ellas nos pregunta Silvia Romero, ¿cuándo iniciarán los cursos para administradores condominales? ¿Hay algún curso en línea o presencial? Por el momento, como te comentaba, Esaú, la suspensión de términos, como se le llama a esta pausa en nuestras actividades oficiales, no nos permite que esos cursos se pudieran activar, porque son precisamente oficiales y son certificaciones que la Procuraduría da, pero ahorita no lo puede hacer. El primero de octubre todo indica que ya regresamos a actividades normales, todo el gobierno de la ciudad, de hecho. Yo creo que el primero de octubre ustedes ya obtendrán la información, obviamente previamente en cuanto estén listos los cursos, el cómo va a ser el, recordemos, lo de la llave, que siempre hay que entrar a esta plataforma de llave.cdmx.gov.mx para tener esa firma electrónica, porque efectivamente muchos de los cursos ya no van a ser presenciales por la situación que todavía estamos viviendo, y entonces con esta firma electrónica podrán accesar a todos los cursos de la Prosoc en cuanto tengamos ya, ahora sí que se haya acabado la suspensión de términos. Y esto nos indica que es el primero de octubre. Pues ahí está, todo dependerá del semáforo sanitario que está todos los viernes cambiando y siendo anunciado por ahí del mediodía por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Estaremos atentos justamente a esta situación. Y pues mi querido Alberto, seguramente nos estaremos escuchando en próximas semanas culturales, y aquí te tendremos como casi todos los días platicando de ellas. Pues con mucho gusto, es un placer platicar contigo, y bueno pues ya pronto esperemos también por allá visitarlos en la cabina, y pues retomar un poco esta tradición radial que es tan bella a mí, me recuerda mi adolescencia cada vez que platico con ustedes o estamos ahí en la cabina, ahora que pues estamos trabajando con la Procuraduría Social, y reiteramos, aguas, no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir cuidando, como tú bien dices, primero a nuestra familia, a la gente que está a un lado, porque esto no ha bajado, y eso es terrible porque ya llevamos pues cuánto tiempo en semáforo rojo o anaranjado, y no evoluciona. Gracias Alberto por tu colaboración. Gracias a ustedes, un abrazo. Buenas tardes, y pues nada, nada más despedirnos, despedir a toda la producción, a toda la gente que nos hizo el enorme favor de vernos y escucharnos a través de redes sociales, en YouTube, en Facebook Live, y como siempre pues agradecemos la participación de la producción de este programa, Gilberto Solís a la cabeza, la asistencia de producción fue de Marco Zapata, Kio Novara, o Patricio Arroyo, a quien le mando un saludo, Javier ya nos estuvo en los controles de esta transmisión, en la transmisión en redes, Antonio Torres y Karen Paniagua, como todos, todos, todos los días, este día la colaboración de Mónica Esquivel, Mariana Lailson, Abel Coapa, nuestro jefe de redacción, Alejandro Rivera, y por supuesto, mandamos un saludo a Lourdes Piñazoria, que el día de mañana estará con ustedes como todos los días, los saludamos desde esta cabina de Radio 620, y nos despedimos también con la frase de Lourdes, quédese en casa, quédese en casa, quédese en casa, y sea feliz. Muy buenas tardes. Esto fue Abre